Preguntarle, ¿qué pasó con la declaratoria de emergencia por esta situación en la crisis de Isla Agua? Ya pasaron algunas semanas, ¿ha avanzado el proceso? ¿Qué le han dicho? Estamos en el proceso, realmente no ha habido todavía una respuesta, lo estamos esperando. Es un trámite complejo, largo, no solo San Luis está en este trámite, que es lo que nos han dicho, hay otros municipios, otros estados que han solicitado declaratoria. Bueno, nosotros estamos complementando el expediente, la mejor respuesta que hemos tenido es la aportación de recursos federales para los tres pozos, yo creo que esa es una gran señal de la declaratoria. La otra que están evaluando es, junto con otros municipios, a ver quién tiene más problemas o no. Nosotros hemos estado informando puntualmente cómo avanza. Habrá noticias, yo espero, de la presa, de la presa el realito esta semana. Nos dijeron que esta semana nos iban a comunicar algo, estamos en espera de ello. Martes, miércoles tendremos noticias y en ese estatus estamos ahorita. Y respecto a la recuperación de la cartera vencida de Interapaz, ¿cómo va este proceso? A ver, va funcionando, ustedes han dado cuenta y agradezco como medios de comunicación que algunos casos han flotado, o sea, se han dado a conocer, pero ha funcionado bien porque la gente se ha acercado. Yo debo reconocer que grandes deudores sobre todo se han acercado, yo insisto, no voy a dar los nombres, pero se han acercado, se han firmado convenios de recuperación de cartera. Yo sigo insistiendo que esto se va a resolver en la medida en que también entremos en una cultura de pago del recibo del agua normal. No es solo el agua lo que se paga, sino que llegue el agua, el tratamiento, las descargas. Yo creo que la gente también poco a poco ha entrado en conciencia de esto. ¿Y se tiene un estimado de cuánto dinero se ha recuperado? No tengo el dato, puedo mandarles un corte de cómo se ha recuperado la cartera vencida, pero sí está trabajando fuerte el interab. Creo que hay conciencia, lo más valioso es que hay conciencia. ¿Y el número de deudores, de grandes deudores que han parado? No lo traigo, pero se los puedo compartir. ¿Cuántos años se habrá verificado si se había reconectado el Club La Loma? Sí, a ver, hay algo curioso, yo ordeno una investigación, porque efectivamente, digamos lo voy a decir así, el mecanismo con el que se corta, se fracturó, algo sucedió y se conectó, y en medio llegó un amparo. Y ahí lo dejo, el amparo debe resolverse pronto, porque al final así debe de ser, y en consecuencia actuaremos. El estatus actual es que La Loma está conectada y hay un amparo, entonces tiene interrumpido eso. Nosotros estamos invitándolos a sentarse a negociar con nosotros. Yo creo que el que haya trámites judiciales de por medio no impide que los invitemos a sentarnos y a llegar a un arreglo con La Loma. ¿Y cuáles serían las actuaciones legales en dado caso que se detectara que esta reconexión es ilegal? Tenemos que esperar el amparo. Si fuera indebida, si hay una denuncia penal, claro, contra quien resulte responsable. Y estamos en disposición de interponerla, ¿no? Pero estamos esperando a que se concluya el amparo. ¿En el caso de Aguas del Podiente también? ¿Había dicho que iba a revisar el PEN? ¿Cuánto podría estar revisando lo de la extensión del PEN? Ya estar revisándolo. Pero es algo muy técnico, es algo que va a tardar más tiempo. Yo lo daré a conocer en su momento si es que hay evidencia de esto. Yo lo que le pedí a Interapas es que revisara la documentación original que data de 15 años más o menos. y que logremos definir el perímetro exacto. Lo que ha crecido es la ciudad allá, acuérdense. O sea, de 15 años a la fecha hay un poniente totalmente diferente. Hay más casas, hay más condiciones y habrá que esperar exactamente si hay o no crecimiento, sobre todo del perímetro que abarca Aguas del Podiente. Alcalde, deben preguntarle, desde que se venció el plazo para la ley de movilidad, se han contabilizado hasta mayo de este año 31 decesos entre peatones, ciclistas y automovilistas en hechos de tránsito. Preguntarle aquí qué se está haciendo en cuanto al reglamento del municipio justamente para incidir en pasar esas cifras. Está trabajando, a ver, no sé, nos formamos en la movilidad, es un consejo muy plural, muy abierto. La verdad, yo lo respeto mucho porque tienen un campo humano por activistas, por especialistas. Ellos se reúnen y la verdad que son muy transparentes en eso. Con ellos al mismo tiempo se está modificando el reglamento del tránsito que tiene que recibir una buena actualización. Ya hay un proceso muy avanzado en esto y está desarrollado con esta visión. Yo, una acción que hicimos, que a mí me parece fundamental, histórica incluso, es que todas las multas que afectan contra la vida no tienen ningún tipo de estímulo fiscal. Esto era algo muy común. Multas aplicadas a personas que conducen en estado de desiriedad y que ponen en peligro la vida, todas esas infracciones hoy no pueden recibir ningún estímulo fiscal. Son multas de más de $20,000 pesos, $24,000 pesos. Entonces,